Música Politólogos y PRIistas coinciden. Los gasolinazos y la consecuente escala de precios hundirán aún más al PRI con miras a las elecciones del 2018. En Puebla, el hecho se torna muy difícil que pueda recuperar la gobernatura. A decir del politólogo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Miguel Ángel Calderón, el entorno del prismo poblano se ve aún más complicado, pues además de que no tienen el control del Estado, debe cargar con el desprestigio del presidente de la República. A los transportistas que incurran en aumentar los precios, por su cuenta, el gobierno del Estado lo sancionará con el retiro de su concesión, advirtió el titular de la CID, Diego Corona. Hasta el momento dijo que no lavarán las tarifas y se encuentran en pláticas con los concesionarios para buscar un mecanismo y evitar un aumento. Por su parte, el gobernador Rafael Moreno Valle refrendó su compromiso de no incrementar las tarifas en ruta. En los últimos casi tres años, los 41 diputados locales de Puebla recibieron en opacidad 4.900.000 pesos por consumo para vales de gasolina y para este 2017 contarán con 984.000 pesos más. Los congresistas poblanos han mantenido oculto este bono adicional a su salario, mensual neto de 55.683 pesos, pues de acuerdo con el tabulador de sueldos del Congreso del Estado, no reciben ningún tipo de apoyo al transporte. José Juan Espinosa Torres, presidente municipal de San Pedro de Chorrula y aspirante a la gubernatura por Morena, fue exhibido en un video en el momento en que despidió de manera humillante al director de Vialidad Municipal, Melitón Bonilla. La humillación pública ocurrió en una reunión con transportistas, quienes acordaron sacar su derrotero de las principales arterias de la ciudad. En inmediaciones de la CAPU, los taxistas evitan a toda costa que Uber brinde cualquier servicio. Si un usuario decide utilizar la aplicación, debe de salir de la central de autobuses y caminar por lo menos tres calles, ya que los taxistas no les permiten que usen este servicio. Buenos días, muchas gracias.